1, 2, 3, 4, y 1... Les voy a contar... ...el mambo de Tav, que pasó confiado por la puerta de los Riguero. No me animó, yo lo vi primero, y de la fábrica hasta la entrada lo llegó. Es que no se vio el mambo de Tav, preocupado tira y tira y tira de la patita, pero en la otra punta hay tantas hormigas, en eso ayuda la bonita Panambí. Hola Panambí, el mambo de Tav, preocupado tira y tira y tira de la patita, pero en la otra punta hay tantas hormigas, en eso ayuda el gracioso cururo. El cururo con la Panambí, el mambo de Tav, preocupado tira y tira y tira de la patita, pero en la otra punta hay tantas hormigas, porque ven esa luna de Tav y entre en la calle, porque en la calle con el cururo con la Panambí, el mambo de Tav. preocupado tira y tira y tira de la patita, pero en la otra punta hay tantas hormigas, que ven esa ayuda el gracioso cururo con la Panambí. ¡Niurumí, ñurumí, no será el hormigero! Con el ñurumí, con el jacaré, con el cururo con la Panambí, el mambo de Tav, preocupado tira y tira y tira de la patita, pero en la otra punta hay tantas hormigas, Cisme el ame y dice, ¡Hora de desayunar! les voy a contar, que paso confiado por la puerta del hormiguero, con el ñurumí como compañero, Pero las hormigas no salieron ni a mirar